Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas, serás una personalidad influyente en el antiguo Imperio Romano, encargado de la expansión y la inspección de la producción de los bienes en los diferentes territorios del Imperio. Hoy te enseñaré a jugar... Concordia. Aunque Concordia es un juego que ya tiene sus buenos años, sigue siendo un juego muy balanceado, sólido y con mecánicas muy interesantes y que te dará varias partidas bastante entretenidas. En el tutorial de hoy te enseñaré a jugar tanto el juego base como la expansión Venus de Concordia. Si te interesa conocer más sobre estos juegos, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar... Concordia. Concordia es un juego de estrategia de dificultad intermedia para 2 y hasta 5 jugadores diseñado por Mack Geertz. En este juego encontrarás mecánicas como construcción de mazo, manejo de mano, influencia de territorios, cumplimiento de objetivos y recolección de conjuntos. Una partida de Concordia tendrá una duración aproximada de 25 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Rio Grande Games y la versión en español es publicada por ediciones más que Oca. Hace más de 2000 años, el imperio romano gobernaba y tenía gran influencia sobre todas las naciones del mar Mediterráneo. Con un estado de paz y armonía en las fronteras y una moneda en común, las grandes dinastías romanas tenían un estado de esplendor y buscaban agregar más naciones a sus territorios. Con la ayuda de grandes personalidades del imperio y el favor de los dioses, estas dinastías comenzaron a recorrer las diferentes provincias para establecer grandes puestos de comercio y producción de los bienes más preciados para el imperio. Dando el control de la producción a experimentados prefectos, asegurarían el manejo correcto de estos establecimientos para mantener una producción estable que generará grandes ganancias mediante el intercambio de estos productos, vendiendo al mejor postor los productos producidos y comprando algunas de las materias primas y productos de lujos que atraerían más riqueza a la provincia. Hacer buenas relaciones con los mejores oradores del imperio era una necesidad, ya que estas personalidades convencían a otras importantes figuras públicas para patrocinar tus expediciones, siempre y cuando se presentaran las credenciales adecuadas. Entre algunas de estas figuras, también se podían encontrar algunos diplomáticos en las diferentes provincias, cuya valiosa presencia serviría para cobrar favores y obtener facilidades en las diferentes actividades económicas en provincias extranjeras. Al agregar tribunos a sus expediciones, también se aseguraba la participación de todos los pobladores, recabando tributos y obteniendo nueva mano de obra para todas tus actividades. ¿Lograrás que tu influencia en el imperio sea tan reconocida, no solo por las hazañas militares, sino por el crecimiento y florecimiento económico de tus provincias? ¿Lograrás tener el favor de los dioses para alcanzar la gloria? ¡Descúbrelo en Concordia! Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Toma todas las losetas de ciudades y mézclalas. Sepáralas en cuatro pilas, dependiendo de la letra mostrada en su parte posterior. Ahora, coloca una loseta de la letra correspondiente en cada espacio de la ciudad del tablero y revélala. Continúa con este proceso hasta cubrir todas las ciudades del mapa. Ahora, deberás colocar los marcadores de bonificación correspondientes a cada una de las provincias del tablero. Observa todos los marcadores de ciudad presentes dentro de una misma provincia e identifica el recurso más valioso existente. En orden descendiente, estos serán telas, vino, herramientas, comida y ladrillos. Estos valores podrán ser encontrados en la parte superior de los tableros personales de cada jugador. En este ejemplo, para la provincia de Dacia de color amarillo, el recurso más valioso que encontrarás es tela, por lo que deberás tomar de manera aleatoria uno de los marcadores de bonificación que muestra en tela, para colocarlo por la cara que muestre el recurso en su espacio correspondiente. Continúa realizando este proceso hasta colocar los marcadores de bonificación de todas las provincias. Retorna los marcadores sobrantes de vuelta a la caja. Toma todas las cartas y sepáralas en diferentes mazos dependiendo del color y los números romanos mostrados en su parte posterior. Temporalmente, separa todas las cartas con colores. Toma todas las cartas que muestren los números romanos iguales a la cantidad de jugadores en la partida. Mezcla cada uno de estos mazos de manera independiente y forma un mazo único, colocando el mazo con el número mayor hasta abajo y sobre estas cartas deberás colocar las cartas que muestren en el número anterior. De esta manera, las cartas en la parte superior del mazo deberán mostrar el número romano 1. Coloca este mazo boca abajo en el espacio más hacia la izquierda de esta reserva y revela las 7 cartas superiores, colocando una a una de izquierda a derecha para rellenar completamente la reserva. Coloca la carta llamada concordia cerca del tablero. Forma una reserva con todos los marcadores de recursos y monedas llamadas estercios al alcance de todos los jugadores. Ahora, cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, una mano inicial con las 7 cartas de personalidad en su color, incluyendo un arquitecto, un diplomata, un mercader, dos prefectos, un senador y un tribuno. Una ayuda de juego, 15 marcadores de casas, 3 marcadores de colonistas, 3 marcadores de barcos, un marcador de puntos de victoria, una pieza de ladrillo, dos piezas de comida, una pieza de herramientas, una pieza de vino y una pieza de tela. Toma dos de tus colonistas y dos de tus barcos y colócalos en los espacios que muestran sus imágenes en la parte izquierda de tu tablero personal. Coloca todos tus recursos en los espacios sobrantes de tu tablero. Deberás colocar un recurso por cada uno de los espacios mostrados. Coloca tu colono y tu barco restante en la ciudad de Roma en el tablero principal. Coloca tu marcador de puntos de victoria en el espacio número 0 de esta escala. Coloca todas tus casas en una reserva cerca de tu área personal junto con tu ayuda de juego y agrega tus cartas a tu mano. Finalmente, determina a un jugador inicial por el método de tu preferencia. Los demás jugadores tomarán su turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Entrégale a este jugador 5 sestercios. Cada jugador recibirá un sestercio más que el jugador anterior. Además, el último jugador deberá recibir la loseta de Prefectus Magnus. Si tu copia del juego es la que incluye el juego base y la expansión de Venus en la misma caja, tal y la utilizada para este video, también podrás jugar a la partida base de Concordia, haciendo algunas modificaciones en la preparación de la partida. Al momento de preparar el mazo del juego, separa las cartas dependiendo de los diferentes elementos que muestren en su parte posterior. Retorna a la caja todas las cartas que únicamente muestren dos anillos conectados en su esquina inferior derecha. También, separa temporalmente las cartas que no tengan ningún símbolo. Busca en el mazo restante todas las cartas que incluyan a la diosa Venus en su parte inferior y retíralas de la partida. Toma las cartas separadas previamente que no mostraban ningún símbolo y agrégalas a este mazo. Busca la carta de albañil encontrada en el mazo de cartas marcadas con el número romano 2 y mézclalas con las cartas del mazo número 1 y continúa preparando este mazo de manera normal. El resto de la preparación se mantendrá sin cambios. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo a la expansión del imperio en Concordia. Una partida de Concordia se jugará a lo largo de una cantidad variable de turnos, comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador deberá llevar a cabo su turno. En tu turno, deberás elegir una de las cartas de personalidad en tu mano para jugarla y llevar a cabo de manera inmediata su efecto. Esta carta deberá ser colocada boca arriba y visible a los demás jugadores en tu área personal. Dentro de estas cartas se encontrarán múltiples efectos, los cuales serán descritos a continuación. Al jugar la carta de arquitecto, podrás mover a tus colonos y barcos a través del mapa para construir nuevos edificios. Primero, determina la cantidad de colonos y barcos que tienes colocados en el tablero. Este número será igual a la cantidad de movimientos que podrás realizar. Todos tus movimientos podrán ser aplicados a una o varias unidades. Si decides mover un colonista, su movimiento será entre las líneas de color café en tierra y siempre podrás moverte a caminos adyacentes al cual se encuentra actualmente este marcador. Si decides mover un barco, estos se moverán a través de las líneas de color azul encontradas en los territorios marítimos y siempre podrás moverte a rutas marinas adyacentes a la cual se encuentra actualmente este marcador. Inclusive, podrás distribuir tus movimientos entre diferentes colonos y barcos. Toma en cuenta que si un camino se encuentra ocupado por el marcador de un oponente, aún podrás cruzarlo con un movimiento. Sin embargo, tu movimiento nunca podrá terminar en un camino ocupado por otro marcador. Ya que hayas terminado de mover a tus unidades, podrás construir nuevas casas en todas las ciudades junto a las cuales se encuentren tus colonos o barcos, inclusive si alguna de estas unidades no realizó movimientos durante este turno. Para esto, observa la loseta de la ciudad en la cual quieras construir. Esta loseta indicará un tipo específico de recurso. Para construir, deberás pagar una combinación de recursos y cestercios, los cuales serán indicados en tu ayuda personal. En este caso, el jugador amarillo deberá pagar una pieza de ladrillo, una pieza de vino y cuatro cestercios para construir una casa en esta ciudad. Todos estos recursos deberán ser retornados a sus reservas correspondientes. Toma uno de tus marcadores de casa y colócalo sobre la loseta de la ciudad. Si previamente existían marcadores de casas dentro de esta misma ciudad, aún se podrá construir. La cantidad de recursos que deberá pagar se mantendrá sin cambios. Sin embargo, la cantidad de dinero incrementará dependiendo de la cantidad de casas existentes en esta ciudad. Siempre deberás pagar la cantidad de dinero necesaria multiplicada por la cantidad de casas que habrá dentro de esta misma ciudad al terminar tu nueva construcción. En este ejemplo, ya que en Ovaria existirán dos casas al terminar esta construcción, el jugador amarillo deberá pagar ocho cestercios para poder construir. Toma en cuenta que cada jugador podrá construir un máximo de una casa dentro de cada una de las ciudades. Al jugar la carta de prefecto, podrás recibir recursos de las diferentes provincias u obtener dinero. Al activar esta acción, tendrás dos opciones. La primera de ellas será producir recursos. Primero, elige una provincia cuyo marcador de bonificación aún muestre la cara con un recurso. Inmediatamente, recibirás una pieza del recurso mostrado. En este ejemplo, al decidir producir en la región verde de Italia, el jugador amarillo recibirá inmediatamente una pieza de tela. A continuación, todos los jugadores que hayan construido casas dentro de las ciudades de esta provincia, recibirán los recursos mostrados dentro de las ciudades correspondientes. Cada vez que un jugador obtenga un recurso, este deberá ser colocado dentro de un espacio vacío en su tablero personal. En el caso en el que no haya espacio suficiente para almacenar todos los recursos recibidos, únicamente deberán almacenarse tantos recursos como sea posible, retornando el resto a la reserva general. Y en el caso de no tener espacios vacíos, todos los recursos recibidos deberán ser perdidos, retornándolos de vuelta a sus reservas correspondientes. En el caso en el que un recurso se haya agotado, podrás utilizar un reemplazo adecuado, ya que los recursos no serán limitados. Ya que se haya terminado la producción de recursos, la loseta de bonificación de esta provincia deberá ser volteada a su cara que muestras estercios, indicando que no se podrá volver a producir con esta provincia. La segunda acción al utilizar la carta de prefecto será recibir dinero. Esta opción únicamente podrá ser elegida si existe al menos una de las losetas de bonificación de región que muestre estercios. Al llevar a cabo esta acción, recibe una cantidad de estercios igual a la suma de todos los marcadores de bonificación de provincia que muestran estercios. En este caso, el jugador amarillo deberá recibir ocho estercios. Ya que hayas recibido este dinero, deberás voltear todos estos marcadores a la cara que muestra un recurso, indicando que estas provincias podrán producir recursos de nueva cuenta. Si al llevar a cabo la acción de producción de las cartas de prefecto o copiando su efecto mediante el uso de una carta de diplomata, si el jugador activo posee la loseta de prefectus magnus, esta loseta permitirá recibir el doble de recursos de la loseta de bonificación de la región seleccionada. Toma en cuenta que este efecto deberá ser aplicado forzosamente. Sin embargo, este efecto no se aplicará al recibir ingresos con esta acción. Cada vez que se active el efecto de la loseta de prefectus magnus, al final del turno del jugador activo, esta deberá ser entregada al siguiente jugador en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Al jugar la carta del mercader, podrás comprar o vender recursos. Sea cual sea la acción que desees llevar a cabo, primero deberás recibir tres estercios de la reserva. A continuación, podrás hacer hasta dos intercambios, con un máximo de dos diferentes recursos. Un intercambio podrá ser una compra o una venta. Debido a esto, podrás comprar hasta dos recursos diferentes, vender hasta dos recursos diferentes o hacer una compra de un recurso y una venta de otro recurso diferente. Al hacer una compra, observa el precio del recurso que desees comprar en la parte superior de tu tablero personal. Esta será la cantidad de sestercios que deberás pagar por cada pieza del recurso adquirido. Con tu compra, podrás adquirir tantas piezas como desees del recurso seleccionado. Al realizar una venta, sigue los mismos pasos previamente mencionados, retornando los recursos que quieras vender, devuelta a su reserva correspondiente y recibe la cantidad de dinero adecuado. Al jugar la carta del senador, podrás comprar hasta dos cartas de personalidad de la reserva para agregarlas a tu mano. Elige hasta dos de las cartas visibles dentro de la reserva. Para adquirir estas cartas, tendrás que pagar un costo en recursos que variará dependiendo de la carta y su posición dentro de la reserva. Todas las cartas mostrarán uno o dos recursos que deberás pagar dentro de este recuadro de color rojo en su parte inferior. Adicionalmente, bajo la carta, en los espacios de la reserva, se mostrarán una cantidad variable de piezas de tela que deberás pagar adicionales al costo de la carta. En el caso en el que alguno de estos recursos muestre una interrogación, esto indicará que podrás pagar cualquier tipo de recurso. Ya que hayas pagado los recursos, retira la carta de la reserva para agregarla inmediatamente a tu mano. Únicamente hasta que hayas terminado de comprar todas tus cartas, deberás deslizar todas las cartas que se encontraban a la derecha de las cartas recién compradas hacia la izquierda y rellenar los espacios vacíos uno a la vez de izquierda a derecha con nuevas cartas del mazo de robo. En el caso en el que las cartas en el mazo no sean suficientes para rellenar la reserva, únicamente deberás colocar tantas cartas como sea posible. Al jugar la carta de tribuno, podrás recuperar todas tus cartas y crear nuevos colonos. Con esta acción, deberás tomar todas las cartas que hayas usado hasta este momento, incluyendo la carta del tribuno recién utilizada, para agregarlas a tu mano. Si al momento de recuperar cartas, tomas más de tres, por cada carta recuperada a partir de la cuarta, recibirás un cestercio de la reserva. Adicionalmente y de manera opcional, también podrás crear un nuevo colono o un nuevo barco, pagando una pieza de comida y una pieza de herramientas de vuelta al banco. Si decides llevar a cabo esta acción, elige una de las unidades que desees desplegar y retírala de tu tablero personal. Esto te entregará un espacio de almacenamiento para recursos adicional dentro de tu tablero. Ahora, coloca esta nueva unidad en la ciudad de Roma. Al jugar la carta del diplomata, podrás copiar el efecto de la última carta que cualquiera de tus oponentes haya jugado, llevando a cabo de manera inmediata todos sus efectos. Sin embargo, nunca podrás copiar el efecto de otras cartas de diplomático o de jugadores que no tengan cartas en su reserva. Además de las cartas en tu mano, dentro del mazo de las cartas de personalidad encontradas en la reserva, encontrarás algunas de estas mismas acciones con efectos mejorados y algunas con efectos únicos. Por ejemplo, las cartas de mercader conseguidas de la reserva, te entregarán cinco cestercios de la reserva antes de realizar tus dos acciones de intercambio. Las cartas de cónsul, te permitirán comprar una sola carta de personalidad de la reserva sin tener que pagar los costos adicionales asociados mostrados en la parte inferior del espacio en el que se encuentren en la reserva. Únicamente, deberás pagar el costo mostrado dentro de la carta. Las cartas de colonos, te permitirán realizar una de dos acciones. La primera de ellas, será crear nuevos colonos o nuevos barcos, pagando una pieza de comida y una pieza de herramientas de vuelta a la reserva, por cada uno de ellos que desees desplegar. Estas nuevas unidades podrán ser colocadas en cualquier ciudad del tablero, dentro de la cual previamente hayas construido una casa. La segunda opción que tendrás al jugar esta carta, será tomar cinco cestercios de la reserva, más un cestercio adicional por cada colono y barco que tengas desplegado en el tablero. También encontrarás cartas de edificios de producción específicas para cada uno de los cinco recursos disponibles. Al jugar cualquiera de estas cartas, producirás una pieza del recurso mostrado en todas las ciudades del tablero que muestren este recurso y en las cuales hayas construido una casa. Una vez que hayas terminado de llevar a cabo tu acción, será el turno del siguiente jugador. Durante tus primeras partidas, podrás realizar una puntuación intermedia para comprender mejor el impacto de las acciones y la manera de puntuar con las cartas. Esta opción será completamente opcional e inclusive si todos los jugadores conocen muy bien el juego, podrás ser omitida. Si decides llevar a cabo esta puntuación intermedia, deberás llevar a cabo lo siguiente. La primera vez que un jugador juegue su carta de tribuno para recoger cartas, inmediatamente deberás realizar la puntuación de todas sus cartas como será explicado más adelante, avanzando su marcador, la cantidad de espacios correspondientes en la escala de puntos de victoria. Una vez que todos los jugadores hayan realizado su puntuación intermedia, deberás comparar la posición de sus marcadores en la escala de puntos de victoria. El jugador que se encuentre más adelante recibirá dos cestercios de la reserva y el jugador en segunda posición recibirá un cestercio. Si existe un empate en algunas de estas posiciones, todos los jugadores empatados recibirán la cantidad de dinero correspondiente a la posición en la cual se encuentran. Una vez que se haya entregado el dinero correspondiente, retorna la posición de todos estos marcadores, devuelta al espacio número 0 de la escala de puntuación y continúa jugando la partida de manera normal. La partida continuará jugándose de esta manera hasta que ocurra cualquiera de las siguientes dos condiciones. Si durante su turno un jugador ha comprado la última carta de personalidad disponible en el juego o en el momento en el que un jugador haya construido su casa número 15, sea cual sea la condición cumplida, este jugador deberá tomar la carta de concordia de la reserva para agregarla a su área personal. Esto desencadenará el final de la partida. Este jugador deberá concluir su turno de manera normal y todos los demás jugadores tendrán un turno más. Al finalizar con el turno del último jugador, se deberá proceder a la puntuación final. En concordia, los jugadores incrementarán su puntuación con las cartas que hayan comprado a lo largo de la partida. Cada una de estas cartas estará asociada a un dios que entregará una diferente cantidad de puntos de victoria dependiendo de las condiciones de puntuación que hayan cumplido. Los dioses en las cartas estarán indicados en estos símbolos en su parte inferior. En este momento, cada jugador deberá agrupar todas sus cartas en mano y en su pila de descarte de acuerdo a su dios mostrado para calcular sus puntajes. Para facilitar este proceso, tu carta de ayuda personal mostrará un orden sugerido en el cual calcular esta puntuación. Las primeras cartas que deberás puntuar serán las cartas de besta. Estas cartas te entregarán puntos por riqueza. En este momento, todos los jugadores deberán vender todos los recursos que aún tengan en su tablero personal a los precios correspondientes. Cuenta todo tu dinero y recibirás un punto de victoria por cada 10 estercios que tengas en tu poder. Considera que estas monedas no deberán ser retornadas de vuelta al banco. A continuación, se deberán puntuar las cartas de Júpiter, las cuales entregarán puntos de victoria por cada casa que hayas construido en el tablero, que no sea en una ciudad en donde se produzcan ladrillos. Ahora, se deberán puntuar las cartas de Saturno, las cuales te entregarán un punto de victoria por cada provincia diferente dentro de la cual hayas construido al menos una casa. Después, puntuar las cartas de Mercurio, las cuales te entregarán dos puntos de victoria por cada recurso diferente que tus casas puedan producir. Considera que estas cartas te podrán entregar como máximo 10 puntos de victoria. Ahora, se deberán puntuar las cartas de Marte. Estas cartas te entregarán dos puntos de victoria por cada colono y barco que hayas logrado desplegar en el mapa. A continuación, se deberán puntuar las cartas de Minerva. Cada una de estas cartas te entregará una cantidad de puntos de victoria diferentes por cada casa que se haya construido en las ciudades que produzcan el recurso mostrado. En este caso, el jugador amarillo recibirá tres puntos de victoria por cada casa construida en las ciudades que produzcan alimento y ladrillos, gracias a las cartas de Granjero y albañil respectivamente. Finalmente, el jugador que haya conseguido la carta de Concordia recibirá siete puntos de victoria. Al finalizar este conteo, el jugador que haya obtenido el mayor puntaje resultará el ganador. En el caso de un empate, el jugador empatado que posea la loseta de Prefecto Magno o que siguiendo el movimiento de esta loseta sea el siguiente en recibirla, será el ganador. La expansión Venus de Concordia incluirá diferentes mapas para dar más variabilidad a tus partidas, además de incluir nuevas cartas de personalidades con nuevas acciones y condiciones de puntuación y una variante para jugar en equipo que te permitirá incluir hasta seis jugadores. A continuación, se presentarán las diferencias que encontrarás en la preparación y el modo de juego respecto a la partida del juego base de Concordia. La preparación de la partida incluyendo la variante de Venus prácticamente se mantendrá igual a la ya explicada. Sin embargo, al momento de preparar el mazo de cartas de personalidades, deberás utilizar las 30 cartas que muestran una columna griega en la esquina inferior izquierda de la parte trasera de las cartas. Además, cada jugador recibirá una carta de personalidad inicial adicional, la carta del magistrado, que también mostrará el símbolo de la columna griega en su parte posterior. El resto de la preparación en el tablero general y los tableros de los demás jugadores se mantendrán sin cambios. Toma en cuenta que al utilizar el mapa de Gelas, podrás observar que no existen ciudades con la letra D, por lo que todos los marcadores de ciudades con esta letra deberán ser retornados de vuelta a la caja del juego. El modo de juego utilizando la variante Venus se mantendrá sin cambios, sin embargo, se incluirá nuevas acciones dentro de las cartas de personalidad. Al jugar la carta del magistrado, un jugador podrá copiar el efecto de su última carta jugada de nueva cuenta. Sin embargo, con el magistrado, no se podrá copiar el efecto de la carta del senador. Además, algunas de las nuevas cartas agregadas al mazo de juego mostrarán dos diferentes personalidades. Al momento de jugar una de estas cartas, deberás elegir una sola de las personalidades mostradas para ejecutar la acción correspondiente. Podrás encontrar cartas con las combinaciones de prefecto y arquitecto, arquitecto y mercader y prefecto y mercader. El final de la partida también se llevará a cabo cuando se cumplan las condiciones previamente mencionadas y deberás seguir los mismos pasos para la puntuación. Sin embargo, esta vez existirá una nueva diosa para incluir en la puntuación, Venus. Cada una de las cartas de Venus te entregará dos puntos de victoria por cada provincia dentro de la cual hayas construido al menos dos casas. Las cartas de Venus podrán entregarte un máximo de 14 puntos de victoria cada una. Las condiciones de victoria y desempate se mantendrán sin modificaciones. Como se mencionó previamente, la expansión de Venus incluirá la opción de jugar a la partida de equipo. Gracias a esto, podrás jugar una partida de cuatro jugadores con dos equipos de dos personas o incluir hasta seis jugadores con tres equipos de dos personas. Debido a la existencia de estos equipos, la preparación y el flujo de juego sufrirá algunas modificaciones. Durante la preparación de la partida en equipos, al formar el mazo de cartas de personalidades, deberás incluir las 30 cartas que muestren un par de anillos entrelazados mostradas en la esquina inferior derecha de la parte posterior de estas cartas. Estas cartas incluirán un par de acciones nuevas. Previo a determinar el jugador inicial, se deberán establecer los equipos que participarán y cada jugador en un equipo deberá sentarse en el lado de la mesa opuesto a su compañero, alternando entre los miembros de los demás equipos. Ya que todos los jugadores se encuentren acomodados de manera adecuada, se deberá determinar el jugador inicial tal y como se mencionó previamente. Todos los jugadores recibirán sus componentes correspondientes. A diferencia de la partida individual, los jugadores recibirán una mano inicial con todas las cartas de personalidad que muestren los anillos entrelazados en su parte posterior. El primer jugador de cada equipo deberá descartarse de su carta de diplomático, mientras que el segundo jugador deberá descartarse de su carta de arquitecto. Y al entregar el dinero inicial, ambos jugadores del primer equipo recibirán 5 estercios. Todos los jugadores del segundo equipo recibirán 6 estercios y si existe un tercer equipo, estos jugadores recibirán 7 estercios. El resto de la preparación en el tablero principal y en los tableros personales se mantendrá sin cambios. El flujo del juego se mantendrá de manera similar a lo previamente explicado, con cada jugador jugando una carta de personalidad de su mano para llevar a cabo su acción. Sin embargo, una vez que un jugador haya terminado de ejecutar su acción, su compañero de equipo también llevará a cabo la misma acción de la carta jugada por su compañero, como si hubiera jugado la misma carta. Una vez que ambos miembros del equipo hayan llevado a cabo su acción, se deberá entregar el marcador del jugador inicial al siguiente jugador, quien llevará a cabo los mismos pasos. Durante la partida, cada jugador administrará de manera independiente sus propios recursos. Sin embargo, el dinero podrá ser compartido entre los miembros de un equipo utilizando el dinero en la reserva de otro jugador para poder pagar por el precio de alguna acción en el caso de ser necesario. Y este jugador no podrá negarse. En la variante por equipos de Concordia Venus, encontrarás 3 nuevas cartas de personalidades con nuevas acciones. Al jugar la carta de Pretor, los jugadores de un equipo podrán adquirir cartas de personalidad de la reserva, tal y como si se hubiera jugado la carta del senador. Primero, el jugador activo podrá comprar una sola de las cartas de personalidad mostradas en la reserva, pagando el costo indicado en la carta y el costo de la posición de la carta en la reserva. A continuación, tu compañero de equipo podrá comprar una sola de las cartas que aún se encuentren disponibles en la reserva. Únicamente hasta que ambos jugadores hayan terminado de adquirir nuevas cartas, la reserva deberá ser rellenada como fue explicado previamente. Al jugar la carta de Procónsul, los miembros de un equipo podrán adquirir cartas a un costo reducido y jugar una carta. Primero, el jugador activo podrá comprar una sola carta de la reserva, pagando únicamente el costo indicado por la carta. Sin embargo, utilizando la carta de Procónsul, nunca podrán adquirirse más cartas de Procónsul. Una vez que el jugador activo haya concluido su compra, su compañero deberá jugar una de las cartas de su mano, para llevar a cabo de manera inmediata su acción. Sin embargo, el jugador activo no deberá realizar esta acción. Pero al utilizar el Procónsul, el segundo miembro del equipo nunca podrá jugar la carta de legado. Únicamente hasta que ambos jugadores hayan realizado sus acciones, la reserva de cartas deberá ser rellenada tal y como fue explicado previamente. Al jugar la carta de legado, los jugadores podrán pedir a su compañero utilizar una carta. Al jugar esta carta, el jugador activo no realizará una acción de manera inmediata. Deberá pedir a su compañero que le entregue su mano de cartas, de la cual se deberá elegir una carta, colocándola en la parte inferior de su mazo, para sugerirle que dicha carta sea jugada. Ya que se haya hecho esta selección, se deberá retornar la mano a tu compañero, quien podrá jugar la carta elegida o jugar otra carta diferente a su elección. La carta jugada por este jugador determinará la acción que llevarán a cabo ambos miembros del equipo. Sin embargo, tu compañero será quien realice primero los efectos de la carta seleccionada. Si algún jugador elige jugar alguna de las cartas que presentan dos diferentes personalidades, el jugador activo deberá seleccionar una de estas dos personalidades para jugar y su compañero llevará a cabo el efecto de la acción de personalidad restante. En el caso en el que el jugador activo tenga en su poder la loseta de Prefectus Magnus y lleve a cabo la acción del prefecto, el beneficio de esta loseta únicamente aplicará para la producción de recursos del jugador activo. Una vez que se haya terminado de llevar a cabo esta acción, la loseta de Prefectus Magnus deberá ser entregada al siguiente jugador en el sentido inverso de las manecillas del reloj. El final de la partida en equipos también se llevará a cabo en el momento en el que ocurra alguna de las dos condiciones previamente mencionadas. Cuando esto haya ocurrido, este jugador deberá concluir su acción de manera normal y a continuación, su compañero de equipo también deberá llevar a cabo esta acción de manera normal. Cada equipo tendrá un último turno para llevar a cabo una acción. Ya que todos los equipos hayan realizado su último turno, la partida concluirá. El conteo final de puntos se llevará a cabo de manera individual por cada uno de los jugadores tal y como fue explicado previamente. Toma en cuenta que la carta del legado te servirá para puntuar con tres diferentes dioses, por lo que esta carta deberá ser contabilizada cuando hagas la puntuación de Júpiter, Saturno y Venus. Al finalizar con el conteo de los puntos, los equipos deberán determinar su puntaje. Este será la suma de los puntajes individuales de cada miembro del equipo. El equipo con el mayor puntaje será el ganador. En el caso de que exista un empate, considera los criterios de desempate previamente mencionados. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Concordia y Venus. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. Debo confesar que varias veces vi este juego, sin embargo nunca se me antojó jugarlo debido a lo sobrio de las ilustraciones en la caja y que no es tan llamativo al verse en mesa. Sin embargo, una vez que tuve la oportunidad de jugarlo, me di cuenta del grave error que había cometido. Concordia ha sido uno de los juegos que recientemente probé que más me ha gustado. Rápidamente se ha colocado dentro de mis juegos favoritos y estoy seguro que estará viendo mesa muy seguido debido a que es un juego que tiene mecánicas bastante entretenidas y tiene un modo de juego muy balanceado en donde definitivamente tendrás que hacer de todo para poder tener la oportunidad de ganar. Sin embargo, hacer de todo tampoco te asegurará ganar la partida. Tendrás que ser muy hábil y todas las decisiones que tomes en este juego tendrán bastante peso. Definitivamente es un clásico moderno que debería estar en todas las ludotecas y siempre que alguien me invite a jugar una partida de Concordia, estoy seguro que me verán en esa mesa. Ahora, ¿qué te parece? Te hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Concordia. Concordia es un juego con unas mecánicas muy interesantes y muy bien unidas en donde definitivamente tu estrategia incluirá hacer de todo. Sin embargo, aunque haya sido el que se haya expandido más o el que haya construido más colonistas, si no tienes las cartas de las personalidades adecuadas y en buena cantidad en tu mano, aunque seas el mejor en todos los rubros, no serás el ganador de la partida. Debido a esto y a las diferentes condiciones que se darán a lo largo del mapa en toda la partida, Concordia es un juego que aunque tiene una estrategia muy definida, tendrá muchas maneras de ganar y cada partida se sentirá diferente a la anterior. Como ya lo mencioné, tendrás que esparcirte a través de las diferentes regiones, construir varios edificios para generar los recursos para continuar expandiéndote, comprar varias de las cartas que estén en la reserva, crear nuevos colonos para ayudarte a la expansión y todo esto te ayudará a conseguir tus objetivos finales, que será obtener la mayor cantidad de puntos de las cartas de personalidad y conseguir la máxima puntuación con los favores de los dioses. Al principio de la partida, Concordia será muy abierto, ya que podrás hacer un poco de todo y no tendrás muy claro cuál es tu camino hacia la victoria. Y definitivamente creo que este factor es el que hace la magia en Concordia, ya que al principio de la partida tendrás que ser muy general haciendo un poco de todo y conforme la partida progrese y las cartas se vayan revelando en la reserva, te empezarás a especializar en dos o tres acciones que maximizarán tus puntos. Esta estrategia empezará a desenvolverse mientras más cartas de un solo tipo empieces a adquirir y especializarte en algún tipo de recurso o acción. Sin embargo, habrá algunos tips muy básicos que te podría dar y éstas evolucionarán dependiendo de cómo se mueve el tablero y qué cartas vayas adquiriendo. El primer movimiento que querrás hacer definitivamente será utilizar una carta de arquitecto o utilizar una carta de diplomático copiando una carta de arquitecto. Cada vez que lleves a cabo esta acción, deberás tratar de construir dos ciudades en el tablero. Al principio de la partida, lo importante será buscar ciudades donde la construcción sea barata. Y esto será muy sencillo, ya que en las primeras rondas, las provincias se encuentran bastante vacías. Sin embargo, conforme la partida progrese, cada vez verás que es más competido y que los jugadores empezarán a expandirse más hacia diferentes provincias en búsqueda de ciudades vacías donde puedan construir más barato. Te recomiendo que si no puedes conseguir algunas de estas ciudades, trates de colocar al menos dos de tus casas dentro de una misma provincia y que éstas te produzcan recursos diferentes, ya que esto te dará una ventaja cada vez que la región produzca. Serás una de las personas que reciban más recursos y esto también te dará una ventaja para poder colocar nuevas casas dentro de diferentes ciudades. Una buena idea será tratar de no construir casas en las ladrilleras al principio de la partida, ya que éstas no te ayudarán a incrementar tanto tu puntuación al utilizar las cartas de Júpiter. Sin embargo, si más adelante tienes la oportunidad de conseguir la carta del albañil, estas ciudades te entregarán bastantes puntos y si te lograste colocar dentro de estas ciudades al momento que conseguiste la carta del albañil, es seguro que ya tendrás una buena cantidad de puntos de victoria asegurados. Lo mismo aplicará para las ciudades en donde se producirán algunos diferentes tipos de recursos. Siempre ten un ojo en la reserva por si es que aparece la carta de Minerva que te dará puntos por los edificios de la producción de estos recursos. Si has jugado bien estas cartas y te has colocado en las ciudades más relevantes que produzcan estos recursos, fácilmente ganarás 20 puntos por cada una de estas cartas. Si a esto le sumas los puntos que te entregarán por las cartas de Júpiter y si te has expandido a lo largo de diferentes regiones, puntuarás bastante a lo largo de la partida. Especializarte en varios recursos también será una buena opción para conseguir dinero, ya que cada vez que se lleve a cabo la producción de alguna región en donde tengas tus casas, estarás produciendo más recursos. Y si tienes la carta específica de Minerva para producir un tipo específico de recursos y tienes varias de estas ciudades, estarás consiguiendo una buena cantidad de este recurso que deberás vender con la carta del mercador para conseguir más estercios y estos a su vez los podrás gastar para comprar los recursos que te hagan falta para continuar tu expansión en otras ciudades. Habrá algunas estrategias muy interesantes que podrás hacer de la producción y la venta de los recursos para que nunca te falte el dinero, tener todos los recursos que quieras a través de la acción de la compra y generar una buena cantidad de puntos de victoria al final de la partida con tu carta de Vesta. Para mí una de las estrategias más fáciles y que he visto que me funciona bastante bien es cada vez que mueva a uno de mis colonos tratar de llegar a una nueva región en donde construyo al menos alguna casa para que cada vez que un jugador active la acción de prefecto esté recibiendo recursos, los cuales pueda utilizar más adelante para la construcción de nuevas casas o cada vez que esté llevando a cabo la acción de tribuno conseguir nuevos colonos para que me permita expandirme más a través del mapa. Y como lo comenté nunca pierdo de vista las cartas que están dentro de la reserva, ya que estas serán las que al final de cuentas te entregarán puntos de victoria. En este juego lo ideal será maximizar cada una de tus acciones, es por eso que dos cartas bastante importantes serán la carta del diplomata, que te permitirá copiar la acción de otra carta que algún jugador haya utilizado, lo cual te podrá dar una flexibilidad bastante interesante. Si algún jugador ha comprado alguna carta de la reserva que tú no tengas y te provee de bastantes buenos beneficios, no dudes en utilizarla para llevar a cabo su beneficio y así no tendrás que gastar dos turnos para comprar esta carta y jugarla. De la misma manera trata de utilizar la mayor cantidad de cartas que tengas en tu mano antes de utilizar la carta del tribuno, ya que esto te asegurará llevar a cabo bastantes acciones antes de descansar y recuerda que mientras más cartas recojas, esto también te entregará más dinero, lo cual también te ayudará a continuar con la producción de casas o la compra de recursos. Adicionalmente recuerda que cada vez que utilices la carta del tribuno podrás colocar a un colonista dentro del tablero. Es muy importante que siempre que planes recoger cartas, tengas los recursos necesarios para colocar a un nuevo colono, ya que esto también te ahorrará turnos y te permitirá continuar con la expansión de tu territorio. Hay muchísimas variables que considerar al momento de estar jugando Concordia, como lo mencioné previamente, cada una de tus acciones tendrá un impacto bastante profundo. Si ves que no tienes mucho que hacer y en la reserva existe una carta que le entregará muchos puntos a un jugador, podrás gastar uno de tus turnos solamente para comprarla, para evitar que este jugador continúe incrementando su puntuación y también podrás utilizar esta oportunidad para tratar de cumplir algunas de las condiciones dentro de esta carta para también incrementar tu marcador. Siempre que tengas la oportunidad, trata de terminar el juego, ya sea mediante la construcción de tus casas. Recuerda cada vez que construyas una casa, trata de colocar dos para mantener la eficiencia o mediante la compra de la última carta de la reserva. También será una buena idea estar adquiriendo dos cartas por turno. De esta manera mantendrás esa eficiencia y ese momento, pero también deberás tener una buena producción de recursos, en específico tela, para poder conseguirlas. Concordia es uno de esos juegos que de verdad me dejó maravillado. Cada una de tus decisiones pesan y no necesariamente por ser el jugador que consiguió construir o expandirse más en el mapa, va a ganar. Lo importante será cómo vayas construyendo tu mano, haciendo que cada una de estas cartas te entregue la mayor cantidad de puntos de victoria y logrando que cada uno de tus turnos valga la pena, haciendo algo bastante efectivo que te entregue puntos. Concordia definitivamente se está colocando en el top de mis juegos favoritos y es muy seguro que seguirá viendo mesa frecuentemente. Y de esta manera, llegamos al final del episodio de saltate las reglas para Concordia y Venus. Te invito a que lees clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publica un nuevo video. Recuerda que los viernes subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre las reglas o cómo jugar Concordia y Venus, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender algún juego de los que tengo aquí atrás o de los que he subido en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de estos juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo saltate las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.